¿Cómo están, chat? Pero a ver, chat, bienvenido al directo de hoy. Hoy va a ser un directo muy, 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 pero muy diferente. Creo que nunca había hecho un directo en el que no jugara. Siempre que hago directos es porque estoy jugando o hasta viendo videos, pero hoy no. Hoy va a ser un directo diferente. El día de ayer les puse por la pestaña de comunidad aquí en mi canal de YouTube que si querían que hiciera un directo haciendo animaciones de la serie de Spider-Man. Y pues la mayoría votó que sí. Yo pensé que la mayoría iba a votar que no o hasta pensé que iba a estar reñido. Tal vez la mayoría decía que no, luego que sí y no. Pero la mayoría votó que sí. No sé, se me hizo raro, pero pues no sé. Si ustedes quieren ver eso, yo les traigo eso. Aquí al público se le da lo que quiere. Ah, también otra cosa. Este va a ser uno de los primeros directos que estoy haciendo, por así decirlo, exclusivamente para YouTube porque siempre lo suelo poner en privado. Pero este va a ser el primer directo sabiendo y pensando que va a estar en público. Así que la gente que esté viendo esto resubido, así sea solamente una persona o 15,000, pues bienvenido. Ay, esperen, no están viendo nada. Qué pendejos. Ok. Chat, ¿cómo han estado? ¿Cómo han estado? A ver, dicen. ¡Eh, está Ash aquí! El famosísimo gran Ash9423. Bien, estoy editando videos y así pasé casi todos los zombies de recién nivel 2 y 3 remake. Hola, verga. El Ash. A ver, déjeme, pauso mi directo. No quiero verme. Me incomoda verme. Tengo... Eh... Claustrofobia. El directo único y diferente. Sí, hoy va a ser... A ver, también. Para la gente que no sabe, en caso de que estén viendo esto resubido, yo hago directos todos los días a partir de las 4, 4 y media. Eh, hoy inicié temprano. De hecho, me levanté temprano y me bañé y estoy ready el día de hoy. Pero, bueno, antes de la cosa. Eh... Yo siempre hago directos a partir de las 4, 4 y media. Y... Pero en mi canal de Twitch, ¿ok? Y si no me siguen en mi canal de Twitch, pues... Y si me quieren seguir también, eh... Es este de aquí. Es MrReddon. No pregunten por qué me puse un nombre diferente, ¿ok? Pero, pues, ese es mi nombre. Si me quieren seguir por allá, hago directos todos los días. Siempre suelo estar 3 horas más o menos. Y... Pues, si es que me quieren seguir. También, si quieren, me pueden seguir en Twitter. Verga, me apareció Kendall Jenner desnuda. Bueno, ya que... Me pueden seguir en Twitter. Estoy también como MrReddon, pero no pregunten por qué tengo una foto de DuaLip en Twitter, ¿ok? No me pregunten. Es algo de los directos. Si se pasaran a los directos, pues, sabrían por qué tengo una foto de DuaLip en Twitter. Pero, pues, si no... No... No pregunten. Va. Ustedes no preguntan. Yo no me incomodo. Eh... Hola, Scar, ¿cómo ha estado? No es pa' men, chat. No es pa' men. A ver, los leo. Eh... Saluda, papi. Hola, Strip... Qué pedo. Ah... Así que, chat, pues, vamos a hacer eso. Vamos a estar haciendo animaciones. Eh... ¿Qué más les digo? Ah, también. No está de más hacer spam. Eh... Si tienen Fortnite, si juegan Fortnite, tengo un código de creador. Es código MrReddon. Es más, lo puedo poner en el chat, miren. Código MrReddon en la tienda de Fortnite. ¿Y saben qué? ¿Saben qué es lo mejor de aquí de Twitch? Que digo, de aquí de YouTube, perdón. Que puedo poner en el comentario destacado. Así que lo puedo poner ahí y luego lo pongo acá. Para que se quede siempre ahí colgadito. A huevo, a huevo, haciendo spam. Así que eso, chat. A la verga, hay un chingo de gente. Hola. No pensé que a tanta gente le fuera a interesar esto. A ver, entonces. Eh... Les voy a enseñ... No, esto no es un tutorial, ¿ok? También. Esto no es un tutorial ni nada de eso. Simplemente voy a hacer lo que hago siempre fuera de directo. Pero, pues, ahora lo voy a hacer en directo, ¿ok? También otra cosa. Eh... Para la gente que me sigue en Twitch. Como sabrán, hace un chingo de calor. Pero hoy me compré un ventilador. Bueno, me regalaron un ventilador. Así que si escuchan un ruidito de fondo, no se preocupen. Es mi mini ventilador. Le voy a llamar Jerry. Así que no se preocupen si Jerry hace mucho ruido. Buenas, buenas. Me vi recién tus episodios. Perman son muy buenos. Sigue así. Gracias, Yarse. También otra cosa. Pongo música. No sé. Pongo música sin copyright. Ahora vamos a poner un poco de música de Twitch. Para los que no saben tampoco, Twitch tiene su propia aplicación de música sin copyright. Es muy aburrida. Lo sé. La música, en vez de animarte a bailar en la disco, te anima a meterte un balazo entre ceja y ceja. Pero, pues, es lo que hay. A ver. Como dice el PPK. Ay, no leí. Lo siento. Oscar, te den un regalo en Twitch. Hola. ¿Quién está hablando? Ah, es la música. ¿Y qué enverg está hablando? Hay un rapero en mi oído. Eres el puto amo. No, amigo. Tú lo eres. Yo ando promedio. Ah, también otra cosa. Lo que les digo. Este no es un tutorial. Ni nada de eso. Simplemente voy a hacer una animación en vivo. Ah, también. Si quieren saber qué animación voy a hacer. Es una que saqué de Spectacular Spider-Man. Pero la saqué más que nada para... Como para inspirarme, ¿sabes? Y no, no es exactamente la misma. Simplemente la voy a hacer para inspirarme. Así que, miren. Es esta escena. Voy a quitar la música. Cállate, niño tonto. Miren, es esta escena. Es del capítulo 8 de Spectacular Spider-Man. Miren, ahorita van a ver. Voy a tardar un poco en llegar. Miren, es la de acá. Así inicia la escena. Es la que voy a intentar recrear, vaya. Es de Spider-Man lanzándose junto con dos antenas. Esa es una animación, ¿ok? Y esa es otra. No, no. A ver, también. Por ejemplo, hoy voy a intentar hacer dos animaciones. La que están viendo aquí de Spider-Man totalmente quieto. Y la de esta intentando... ¿Cómo se llama? Como que impulsarse. Va. Esta va a ser nuestra inspiración el día de hoy. Así que, de ahí vamos a partir. Por ejemplo, ya tengo acá Spider-Man. Si se preguntan cómo es que hago esta base, miren. Aquí tengo el modelito oculto. Miren, a ver. Voy a intentar sacarlo. La saco, la saco, miren. Aquí yo siempre suelo poner un este... ¿Cómo se llama esta madre? El típico skin que siempre ves caminando por ahí en las calles. Siempre lo suelo poner aquí de que de ejemplo vaya. Y luego, una vez que lo pongo de ejemplo, pongo una base de que he hecho aquí con las formas del... ¿Cómo se llama esta madre? Del 3D Max. Y ahí ya lo hago. Y hago la base. Es súper simple. Pero siempre suelo hacer eso antes de iniciar una animación. Más que nada para tener una base del piso. Bueno, un piso. Eso se le llama piso, básicamente. Así que eso. Y una vez que tengo el piso, ya pongo el skin y todo. También otra cosa. Yo les recomiendo hacer las animaciones con el skin que van a usar. No lo hagan con un skin diferente. Háganlo con el skin que van a usar. Porque luego la animación sale bugueada. Es algo que aprendí con el tiempo. Y a patadas. No pregunten por qué a patadas. Ok, mi papá me odian. Hola, papacito. Hola, capitán. ¿Cómo estás? Amigo, mira toda la gente que vino. ¿Cuántos somos? ¡A la verga! Ok. El récord de viewers. Nunca antes había tenido tanta gente. Verga. Me siento como una clase en línea. Chicos, saquen su libro. ¿Sacan libros en clase en línea? Ahora yo qué sé. A ver. ¿Qué les iba a decir? Pues nada, vamos a comenzar. Ah, también. No, no. Mejor, antes de iniciar. Voy a quitar la música. No dejo que el tipo hable. No sé cuándo el tipo comience a cantar. Vamos a ir al GTA. Y en el GTA les voy a enseñar exactamente en qué lugar se va a ubicar el personaje. Ok. ¡A la verga! El volumen. Para que ahí sepan cómo se monta la escena, por así decirlo. Miren, déjenme capturar el juego. Todo bonito. Todo precioso. A ver, esperen. Listo, ahí está. Ah, miren. Siempre me suelo meter a Dayum. Que pisa, que pisa, que pisa. Eres el mejor. Me encanta tus series. Te mereces estar en la TV. Gracias, Scar. Pero, ¿por qué en la tele? Está mejor Twitch. No, síganme en Twitch. No, no, no. ¿No, Banduka? No. Ah, wey. El tío Naco. El tío Naco que sigue diciendo Banduka. Como si estuviera de moda. Es un mod. ¿Qué cosa, qué cosa? Esto. A ver, la gente que no haga series así. Esto básicamente es un mod. Que permite poner personajes y así. Aquí puedes poner actores. Aquí hagan animaciones. No sé. Por ejemplo, miren. Aquí puedo. Sí. O sea, yo ya modifiqué el juego. Para que pueda poner. ¿Cómo se llama? Ay, ¿qué estoy haciendo? Me estoy interverando. Es que está en inglés. Lo siento. Y soy Naco. Aquí ya modifiqué para que pueda poner actores y todo el pedo. Y aquí tengo las skins puestas de. Ay, no. No es actor. Ah, es agregar actor. Ok. Miren, por ejemplo. Aquí tengo todas las skins de Spider-Man. O sea, tengo sin máscara y todo el pedo. Pero... Spoiler. Y aquí puedes poner a hacer sus animaciones y todo el pedo. Pero la animación que yo quiero hacer la voy a ubicar por aquí por San Fierro. Así que vamos a dirigirnos para allá. Es la neta el planeta. Ah, huevo carnal. Ah, huevo carnal. Saquen la mota. La mota. La mota. La mota. Oigan, ando muy nervioso. Creo que por eso estoy hablando tan rápido. Ya de por sí en mis directos suelo decir pura mamada y hablar rápido. Pero hoy lo estoy haciendo más de lo normal. Así que me disculparán ahí. A ver. Esperen que cargue el mapa. Que cargue, cargue. ¿Qué versión del 3D Max usas? El 2018. Hay mucha gente que usa el 2009 o 2010. Pero yo uso el 2018. Hola a todos. Hola María Valverde. La de Cine Máscara está bugueada. Sí, pero... Cállate. Cállate, cállate. No critiques al profesor. A ver. En la animación la voy a ubicar en este lugar. Ok. Ya sé que ahorita no están las antenas. Igual como en el capítulo que les acabo de enseñar. Pero ya luego se arregla con mods y todo el pedo. Ok. Lo que vamos a intentar hacer es... Miren, voy a poner la skin de Spider-Man. A ver si la encuentro. Andale, aquí está. Miren. Oh, también otra cosa. Por si no se han dado cuenta. Tengo Spider-Man. Pero el Mr. Pool me hizo la ayuda de... Me hizo el favor, mejor dicho. De cambiarle las manos. Miren, ahora las manos son así. O sea, tengo unas manos en forma de telaraña. Otras en mano normal. Luego otras en puño. Y así. O sea, tengo varias manos. Gracias, Mr. Pool. Un grande Mr. Pool. Para los que no saben quién es él. Es mi amigo. Él es el que hace las skins siempre. Como quiera siempre le doy créditos. Bro, escribe Asom en un video de YouTube. No. Miren. Entonces, lo que vamos a hacer es... Hacer la animación de que Spider-Man está aquí impulsándose. Como que pone una red ahí. Luego está acá. Como un columpio, vaya. Y luego sale volando así de que... Ay, no. Como era. Sale volando así de que tipo... Y va a despegar por acá. Ok. Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Pero obviamente, se ve muy culero que esté parado. Así que lo que vamos a hacer es como que esté echado y todo el pedo. Ok. Es lo que vamos a intentar hacer. Y digo intentar. No porque no se pueda. Sino porque me tardo un putero haciendo animaciones. O sea, fuera de broma. Me tardo entre una hora haciendo cada animación. Y por ejemplo, en el capítulo 2 de Spider-Man. Hice como 50 animaciones. En total fueron como 50 horas. Por así decirlo. O sea, básicamente son como dos días seguidos sin parar. Nada más haciendo animaciones. O sea, la única forma de que pueda hacer eso es tomándome 50 latas de Red Bull. Y meterme droga por la nariz todos los días. Pero, pues no lo hago. Porque soy un niño de bien. Así que eso. 41 personas. A la verga, no mames. A la verga. Entonces eso chat. Esa es la animación que vamos a hacer. Ya les he mostrado el lugar. Repito otra vez. Esta es la animación que queremos hacer. Son dos básicamente. Y vamos a intentar hacer las dos. Si no, pues solamente hacemos una. Así que aquí está nuestro modelo. También otra cosa. Este proceso normalmente yo lo hago de una forma muy aburrida. Que es poniendo un directo de fondo. Mientras escucho el directo. Y me quedo callado durante una hora. Pero, pues eso está muy aburrido. Y así que si me quieren hacer preguntas de lo que estoy haciendo. O cómo lo estoy haciendo o así. Pues pueden hacerlas. Lo importante acá es no quedarnos callados. Para que no se vuelva incómodo el directo. Y luego nos den ganas de besarnos para romper la tensión. Así que agradecería que hicieran preguntas. ¿Tiene un ventilador para...? ¿Tiene un like? ¿Es un ventilador más para espadar loquenderos? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. A ver. Lo primero que hay que hacer. O lo que yo siempre hago. Es darle click a este botón. ¿Ok? Este botón lo que hace es para que activar las animaciones. Por ejemplo. Bueno, ahorita no les puedo hacer ningún ejemplo. Pero básicamente. Si yo le doy click acá. Le doy click a este botón que está acá. O le doy a la letra acá. Lo que hace aquí es activar como un fotograma. No sé si lo notan. Es como un cuadrito de colores. Y luego yo, por ejemplo, no sé. Puedo agarrar esto. Moverme 10 fotogramas. Y moverlo para atrás. Y luego volver a darle a la letra acá. ¿Para qué sirve esto? Pues básicamente es para mover el personaje. Eso es lo más simple del mundo. ¿Ok? Pero nosotros no queremos hacer eso. Yo una herramienta que siempre uso es la de acá. La de rotar. Con click derecho se puede poner. Y es para rotar las manos y todo el pedo. ¿Ok? Ah, también otra cosa. La skin que estoy usando ahorita. Es una versión low. O sea, muy. Muy bajos. ¿Cómo decir esto? De muy bajos. Este. Estudios. De muy bajos recursos. Anda, le va a sonar muy pobre. Pero es una skin con muy pocos vértices. Así que si la ven un tanto bugueada. O si ven que no se puede mover los dedos de las manos. No se preocupen. ¿Ok? Es así. Ya en el juego se verá mejor. Yo de fondo a veces pongo libros. Ejemplo. La vez pasada puse el amor de los tiempos del cólera. Es que Ash es mamón. Es que tú eres muy culto, amigo. Yo no. Yo pongo directos de Fortnite. Lo siento. Las skins de Spiderman que tienes en tu GTA San Andrés. Están disponibles. No. Páguenme. Páguenme. Páguenme en mi cuenta de Paypal. Y ahí les doy. Sí, a huevo. Jalo, jalo. Jalo abrirme un OnlyHaters. Para que la gente me insulte. No tiene nada que ver con la idea que acabo de lanzar. Pero vieron cómo se las apliqué. A ver. Lo primero que tenemos que hacer. Ah, también otra cosa. Animen solamente lo que van a necesitar. Por ejemplo, aquí solamente voy a usar las patas. Así que podemos una vez hacer esta... ¿Cómo se llama? Esta forma, por ejemplo. A ver. Es que la animación dura muy poquito. A ver, espérense. Hay que buscar... Ah, también otra cosa. Si no sabían esto. Pero si le dan a la coma o al punto en un video de YouTube. Pueden retorzar fotograma por fotograma. Dato, dato. Ándale. Vamos a hacer esta animación, ¿ok? Vamos a hacer los brazos así primero. A ver. Si es que nos sale también. Yo creo que hay que acá presionar un poco. Ándale. Así. Listo, ya está. Oigan, pongan. Buddy me echa bola. ¿Eh? Mr. Redon, ¿te cuesta hacer esto? Eso. Esto sí. Y más hacerlo en vivo. Porque, o sea, lo que les digo. Yo esto lo suelo hacer fuera de directo. Y completamente callado. Solamente veo un directo y ya está. Pero, pues, ahorita. Tengo que estar hablando. Y mientras hago esto. Y concentrarme. También, o sea. Lo hago fuera de directo. Porque así me concentro en qué es lo que hago. Porque cada movimiento lo tengo calculado de... Ah, aquí muevo el músculo. O cinco grados y así. Ah, también. Para moverlo de que por ciertos grados. Aquí le puedes dar click a este botón. Que es como una... Como un ángulo de 90 grados con un imán. Le das click. Y aquí puedes seleccionar. Si lo mueves a un grado o cinco grados. Por ejemplo. Si le pongo quince grados. Cada movimiento va a ser más brusco. Ya ven. En cambio. Si le pongo, no sé. Cinco grados. Cada movimiento va a ser más despacio. Así como se dan cuenta. Entonces yo siempre lo tengo a cinco. Que es lo normal. Una pregunta. ¿Cómo no te aburres? Sí lo hago. Sí, sí lo hago. Te falta la alta. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con eso? ¿Qué pedo con los nacos? A la verga. A la verga. A la verga. A la verga. Sáquese a la verga. Asterisco. Se saca a la verga. Asterisco. Asterisco. Se queda callado. Asterisco. A ver. También otra cosa que les dije. Si quieren hacer preguntas de la serie. O así. De no sé. Datos curiosos. ¿Qué es lo que hago mientras? Mientras. No sé. Hago esto. Pues pueden hacerlo. ¿Saben? No me preocupo. Pueden hacer preguntas de lo que quieran. Mientras saquemos tema de conversación. Y. Y. Y esto sea divertido. Por así decirlo. De ver. Porque para mí no lo es. Para mí es súper frustrante. Bueno. Frustrante no. Estresante tampoco. ¿Cuál sería la palabra? Abduzca. ¿No? Ok. Vamos a usar esa palabra. Que dicen. Ahora mismo estoy haciendo una serie. Que es leer el libro de Resident Evil. Mezclando el San Andreas con gameplay de Resident Evil 3. Némesis. Mientras suena el fondo del libro narrado por mí. ¿Cómo? 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 ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? No sé. Cosas de cultos. Gente. Cosas de gente que. Que. Si le echa ganas a la universidad. No como yo. Algo verga. Verga. Me. A qué. Cada vez que lo ash. Me. Me doy cuenta que valgo pura verga. ¿Cómo te ocurrió hacer la serie de Marvel Spider-Man? ¿Por? ¿Me van a creer que es broma? Pero toda la idea vino por esta. Miren. Si buscan aquí. Can. Hold. Os. Y luego buscan. Orquestra. Miren. Escuchen esta canción. A ver si. A ver si les recuerda algo. Miren. Escuchen esto. A ver. Escuchen. 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 Eh. ¿Así haces los mods? ¿Cómo haces mods? ¿Qué programas usas? No. Este es un programa que se llama 3D Max. Que sirve para hacer animaciones. No. Yo no hago mods. Yo hago animaciones. Muy malas. Pero las hago. Miren. Escuchen esta canción. Esta es la canción que usé en el capítulo 1. Al final. Y aquí está todo. Literal. A ver que cargue. O sea. Esta es una canción que sí existe. De hecho. Ustedes pueden buscar aquí. Can. Hold. Os. Y les sale la canción original. Que es la de acá. Ahí. Esa es. Nada. Espérense. 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 Que cargue. Que cargue. Ok. Gracias. Neta. Dódenme para comprar YouTube Premium. Miren. Esta es la canción original. Es exactamente lo mismo. O sea. No la puedo poner toda por el copyright. Pero esa es la canción original. Lo que yo puse en el video de Spiderman. En el primer capítulo. Fue una versión. De orquesta. Ya ven. Hasta esa luz en el trailer. O sea. Si quieren. La pueden buscar ahí. Está. Está en YouTube. Y digan. Que vienen de mi parte. Y luego. Spame en mi código de creador de Fortnite. Hola Stitch. ¿Cómo has estado? Así que. De ahí nació la idea. O sea. Literalmente un día le dije a Mr. Pool. Ey. ¿Qué tal? ¿Qué te parece la idea? De. 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 No sé. O sea. Mientras yo escuchaba esa canción. Que hasta eso la encontré de pura suerte. Me imaginaba a Spiderman haciendo su traje. Cosa que al final no puse. Pero igual hice la serie. Y no sé. Me gustó. O sea. Literalmente fue por esa canción. Cuando nació todo. Si no. Pues habría valido verga. ¿Verdad? Y yo no estaría aquí hablando. O. Tal vez. Este muerto. Nunca se sabe. Nunca se sabe. En qué te lleva a la vida. Pero como dicen. Vive la vida. Y no dejes que la vida te viva. Mueve la cabeza. Que se pone tiesa. Mueve la cabeza. Ea. ¿Coleccionas figuras? Ejemplo. Neka. O cosas así. No. Pero quisiera coleccionar. Hog Toys. Pero. Soy pobre. No. Fuera de pedo. Quisiera coleccionar. ¿Cómo se llama esto? Al mínimo Funkos. Tengo dos Funkos. Uno de Misterio. De Far From Home. Otro de. A ver. ¿De qué? Ah. Y otro de. De Iron Man. De Infinity War. Que es un exclusivo de la tienda. De que lo compré. Pero es todo lo que tengo. A ver. Miren. Aquí tenemos básicamente. Los brazos estirados. La animación no está tan difícil. Hasta eso. O sea. Aquí se va a ver un poquito. Quieto todo el asunto. Pero ya luego. Al terminar. Yo siento que se va a ver mejor. Además. Como quiera. Con edición y todo el pedo. Y con ángulos de cámara. Este pedo mejora. Aunque no lo crean. Hay mucha gente que me dice. Que las animaciones me quedan chidas. Yo les digo. Salgo. Yo les digo. Yo les digo algo a esta gente. ¿Qué me vende? Las hago del culo. Pero pues. Cada quien ¿verdad? Para gustos colores. Decía mi mamá. Después de matarse. ¿Harías remake de Spiderman 1 de Getas Anderas? No. No. Así me han dicho también varias veces. Pero mi respuesta siempre es. Denme mortadela. Me encanta la mortadela. A ver. Oiga profe Oscar. ¿Te gustan los gatos? No. No. No me gustan. O sea. Tengo gatos en mi casa. Pero son de mi prima. Pero a mí me gustan más de perros. Soy un hombre más de perros. Pero no de perras. Ojo. 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 Ojo al piojo. Oigo a la música. Mi profesor siempre decía esa frase. Cada vez que quería que le prestábamos atención. Dicía la frase de. Ojo al piojo. Y oigo a la música. Y era como. Chica tu madre pendejo. Dices eso. Todas las putas clases. A la verga. A la verga. Invéntate otra. No sé. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Una mamada así. Pero no me salgas con tus guarradas. Naco. Naco. Así le decía. Neta. Así le decía. Neta. Neta. Así era yo. De bien alzado. Luego agarraba a mí a K47. Y comenzaba a balaciar a todos en la escuela. A la verga. Fierro. 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 Luego me ponía a hacer una carnita asada con unas caguamas. Estoy hablando bien regio. Tus animaciones son las mejores. Gracias. Gracias. Recuerda donarme. Que veo en el streamer. Mediocre. Incluirás la transmisión de Electro. La transmisión de Electro. ¿De qué me te habla? Ah es cierto. La música. Verga. Todo este tiempo estaba sin música. Qué pendejo. Bueno ya la puse. ¿Cómo que la transmisión de Electro? No entendí. ¿Qué opinas de Yesan? ¿Quién verga es Yesan? ¿Tuviste otro título en mente para la serie? ¿Pensaste en usar otro modelo para Spiderman? Sí. De hecho el skin de Harry. Iba a ser el skin de Peter. Y el skin de Spiderman. Y va a ser otra. A ver. A ver si la encuentro. Creo que va a estar por acá. A ver. Miren. GTA. San Andreas. Spiderman. Comic. A ver si sale. Creo que era la de acá. No. Algo así. Creo que era el skin que iba a usar. Hola. Verga. Sale mi video. Inga. Tú. Hasta sale mi foto. Hasta sale esto que subía. A Twitter y a Facebook. Este promocional. Hola. Verga. No mames. No mames. Mamá. Salgo en Google. Mamá. Salgo en Google. Mamá. Mamá. ¿Por qué me? Mamá. No me pego. Mamá. Ya. Los traumas. A ver. Vamos a ir. Vamos a ir con esto. Pam. 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 Transformación. Ah. Sí. La transformación. Sí. Hasta eso. ¿Saben qué? Ok. Les voy a contar curiosidades de mi serie. Espero no les aburra. Pero en un principio quería ser un villano mujer. No se me ocurría cuál. Y estaba pensando en hacer el villano mujer que es Electro. Porque sé que en los cómics existe. Pero luego como que se me fueron las ganas. Y dije nada. Mejor lo hago como los cómics. Hasta eso también iba a ser tipo cómics. De que el rino iba a ser un... Bueno. Un tipo cómics no. Más bien tipo de Amazing Spider-Man. Ya ven que en el juego de Amazing Spider-Man. Rino es un... Es más un animal que un... Que una persona con un traje. Y Scorpion igual. Es más un animal mutado. Lo iba a ser igual. Hasta tenía de que... Las skins de... Del juego de Amazing Spider-Man. Yo sí. Pero luego... Luego dije que nada. Mejor lo hago el Electro mujer. Y el rino que sea un tipo con traje. Del PC4 y ya. ¿Cuál es tu loquendro favorito? No tengo. Yo diría que de Intention. Pero... Porque es el único que yo he dicho que me ha hecho reír de que... Reír, reír. Vaya. Pero sí. Favorito, favorito. No es que tenga. La verdad. A ver, miren. Aquí vamos a hacer algo. Vamos a hacer esto más arriba. Y luego le vamos a hacer así. Ándale. Ok. Lo importante acá es lo que les digo. Si no se va a ver una parte de la animación. No la hagan. Por ejemplo. Ahorita tengo las manos estáticas. Y el pie de acá lo tengo súper chueco. Pero es porque no se va a ver. Lo que se va a ver ahorita es este pie de aquí. Ok. Este pie es el importante. Al resto no le presten atención. Así que dejen de verlo. Ok. Dejen de verlo. Dije. ¿Eres peruano? Y si es así, ¿por qué hablas como un mexicano? Sí, sí, soy peruano. Pero no sé por qué hablo como mexicano. Lo mismo me pregunto desde que tengo 12 años. Mis amigos también. Amigos los cuales ya no me hablo. Pero eso es otro tema. Ok. Aquí no estamos a hablar para mi vida. Así que retírate alumnos. Cuéntanos más. Verga. El Silvio se aburrió. Verga. Verga. Verga chat. Verga. Me voy. Verga. Me voy. Verga. 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 Pondría la canción de Ocean Man. Que siempre pongo en mis directos de Twitch. Pero pues el copyright. Y además este video. Bueno, este directo sí va a estar resubido. Espero y no me salte copyright. Si me salta copyright. Eh. Cierro mi canal. A ver. Miren. Aquí está la animación base. Por así decirlo. ¿Por qué? Porque lo que les digo. No se van a ver los. La. 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 En esta parte. Simplemente se va a ver este pie. El pie. Izquierdo. Así que hay que animarlo. Hay que hacer este paso de aquí. Un paso. Luego otro paso. Y luego. Y luego otro paso. Y luego. Luego otro paso. Ok. Son dos pasos. Bueno. Mejor dicho cuatro. Ah. Pues está fácil creo. ¿Qué te han dicho de los videos de Flash? De Ash. O si quieres lo has visto. Tipo Genoma Zombie. El Day creo que no lo vi. O creo que sí. No recuerdo amigo. Te soy muy sincero. Te soy muy sincero. Creo que te amo. Verga. Ay no. Acabo de confesar mis sentimientos. Hecha. Tienen planes para este 14. O mejor dicho para hoy. Para ahorita mismo. Dentro de absolutamente nada de tiempo. ¿Tienen planes? ¿O es por eso que están aquí viéndome? No sé. Digo yo. Si están aquí viéndome. Viéndome sin nada que hacer. Pues. Ja. Perdedores. ¿No sé? Pues no sé. Yo estoy haciendo animaciones aquí para la gente. La gente que quiso ver esto. Lo cual fue el 93% de ustedes. Así que. Un saludito para ese 93%. Y Fabio 7%. Si ese 7% está aquí. No que no cabrón. No que no. Nah. Pues chica tu madre. Reproduce la animación. Es que. Solamente llevo dos fotogramas. O sea. Miren esto. Literalmente lo que llevo animación es esto. Espero que os haya gustado. No llevo nada. No llevo absolutamente nada. Otra cosa también. No hagan animación de fotograma por fotograma. O sea. De que tipo. Haces una aquí. Luego avanzas otra. Luego otra. Luego otra. Luego otra. Porque luego le salen mamadas así. Miren esto. O sea. Luego le salen pendejadas como esta. O sea. Miren esto. Miren esto. La primera animación que hice en mi vida. Creo que fue la de acá. Y fue fotograma por fotograma. Y es una mierda. Es la de acá. Miren. Esta la hice fotograma por fotograma. Y no había necesidad. No. Llámanme pendejos si quieren. Porque eso soy. No había necesidad. Aparte. Es la primera. Este fue el primer video. En el que usan animaciones. Y esta fue creo que la primera animación que hice. Y justo la última. La última que aparece. Pero. Pero sí. Está del culo esa animación. ¡Ey! Síganme en Twitch. Bye baby wey. Síganme en Twitch. Esta soy yo. Esta soy yo. Esta chica que ven. Soy yo. Soy yo. Soy yo. Soy yo. Soy yo. A ver. Vamos a poner la música otra vez. ¿Cuántos episodios serán? Por ahora. Eh. Diez. Si va mejor. Pues hacemos otros diez. Y luego otros diez. Básicamente. Solamente tengo pensado hacer. Treinta capítulos. Y. Y ya es todo. Ok. También otra cosa que yo siempre hago. Es dejar de que aquí. Tipo tiempo. ¿Saben? De que. Ya ven que acá hay diez fotogramas. Que no pasa nada. Es el tiempo en lo que yo reacciono. Y digo. ¡Ey! Tengo que presionar para grabar. O sea. Casi siempre suelo poner entre veinte fotogramas. Que es. Es como básicamente. Un segundo de reacción. Así que en ese segundo. Yo reacciono y digo. ¡Ey! Dale al F8. Cabrón. O sea. Porque con el F8 grabo creo. Eh. Mr. Ronde Movie. Dove casi ir a la cárcel. Por golpear jubilados. ¡Nice! Pero las animaciones para Mendoza son buenísimas. Hiciste un gran trabajo. Debes apreciarlo. Sí. Sí. También. O sea. También. Para hacer la primera vez. La primera. La primera. Y como siempre dicen. La primera. Vale verga. A ver. No vamos a seguir. Miren. Por ejemplo. Aquí va a ser un paso. Pero este paso. Tiene que ser un paso bien dado. Así que hay que ponerlo al piso. A este piso falso que hemos creado. Miren. Hay que bajarlo un poquito. Pim. Bili. Pim. Gente caminando. Pero como aquí no se va a ver. Todo el cuerpo. Por así decirlo. No. No importa tanto. Por ejemplo. Yo lo que hago. Es con mi dedito. Ojo. Con mi dedito. Así que si tienen un dedo. Qué suerte la de ustedes. Si tienen un dedo. Ah. No. Esperen. La cagué. No la puse bien al piso. Ok. Hay que ponerla bien al piso. Antes de hacer lo que les voy a decir. Ok. Así que. Presten atención. Jueputas. 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 Chas. Les gustaría que desde ahora en adelante. Les diga. Jueputas. Esos jubilados me querían tocar la jalea. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Perdón. Me dio un ataque de tartamudez. ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Es esto de mí? A ver. Neutral face. ¿Cómo que neutral face? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo? A ver. Eso es un insulto, cabrón. Que se ofendía por una palabra sin sentido. A ver. Miren. Ya una vez que lo pegamos al piso. Este paso. El segundo paso. Miren. Agarran su dedo. Ustedes no me están viendo ahorita mismo. Pero yo lo que hago es con mi dedo. Básicamente calcular este espacio. O sea. Ya ven. Este espacio de que. Esta planta de. Este dedo del pie. Va a quedar exactamente aquí. Hay que subir el mouse. Y calcularle. Obviamente cuando tú pisas. No es que. Tu pie va a estar antes. ¿Saben? Tu pie va a avanzar. Bueno. Retroceder en este caso. Así que lo que hay que hacer es moverlo para acá adelante. Y así hace. Y crea como que el efecto de que va retrocediendo. Lo saben. Y ya no se queda de que simplemente estático. Ok. Aquí voy a eliminar esta animación. Para que retorceda. Ok. Ya ven. Ahí sí retorcede. Se ve un poquito rápido. Pero pues. Así es la animación. No se quejen. Ok. No se quejen. Y si se quejan. Balazo. No hables así. ¿Cómo así? ¿De qué hablan? Pues así hablo. Así soy. Así seguiré. Nunca cambiaré. Oye. Oye. ¿Qué opinas de Zonesan? ¿Quién es Zonesan? Me están preguntando de gente que no conozco. Y me dan ganas de vomitar. Sin ofender. Pero esperarme en The New Animate Series. Tiene una animación mejor a la tuya. Pero igual. Es que sí. Es que. Haz de cuenta que. Es que. Verga. Verga. Es que. Verga. Verga. Es que. Es que yo hice esto desde mi casita. Ajá. Mi casa. Mi casa. Y pues ellos lo hicieron con 50 cabrones trabajando. Sí. Verga. Es que. Verga. Es que. Verga. Verga. Es que. Verga. Verga. Ok. Miren. Aquí hay que hacer lo mismo. Lo mismo que hicimos en el. En el paso number two. Que digo number one. Hay que hacer lo mismo ahorita. En el paso number. Three. No sé qué paso estoy. ¿Cuántas ideas descartaste de la serie? Eh. Varias. O sea. Como les acabo de decir. Quería hacer una. O sea. Sigo con las ganas de querer meter un villano mujer. Pero no se me ocurre ninguno. Hasta me puso a buscar y no hay ninguno. Que digo. Ninguna villana de Spiderman. Mujer conocida. Ninguna. 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 No sé. No sé por qué la verdad. O al menos ningún interesante. Por ahí vi a. Al. Al escarabajo. Creo que se llama. Pero su versión mujer. Pero. Tampoco no es que sea tan interesante la verdad. Eh. Pero no sé. Por fin comentas. Por fin. Comentas un comentario mío. Lo siento. Lo siento. Es que pues también estoy ocupado. ¿Saben dónde? Sí los leo. En Twitch. Así que síguenme en Twitch. En Twitch siempre los leo. De hecho ahorita al rato. Ah la verga. Ya llevo media hora. Ok. Pues ya debería ser hora. Para irme a Twitch. No. A ver. Voy a quedar un ratito más. Ok. Unos diez minutos más. De que. Ok. Es que se me pasó súper rápido. Ya bien lo que les digo. Hacer animaciones. Te toma mucho tiempo. Y apenas llevo. Tres fotogramas. O sea nada. Nada de nada. Ok. Hay que hacerlo más rápido. Aquí. Aquí ya vencé siete fotogramas. Ok. 34. A ver. Una pregunta. ¿Tienes tu cosplay de Spiderman? No. No tengo ningún cosplay. No soy cosplayer. Pero saben que. Sí que soy. Saben que soy. Saben que soy. ¿Saben que soy? ¿Saben que soy? Soy un cacahuate. Pam. 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 Para. Para. Pam. No es cierto. Saben que soy. Streamer. Así que. Síganme en Twitch. Seguidme en Twitch. Seguidme en Twitch. ¿Qué esperan que no me siguen en Twitch? ¿Qué están esperando? ¿Eh? ¿Qué están esperando? Ah. Por cierto. En el. Creo que esto no les he dicho. Así que. Aquí les va una información extra. En el siguiente episodio. El. Va a aparecer un Avenger. No les voy a decir cuál. Pero va a aparecer un Avenger. Así que. No sé. Yo creo que primero les voy a. Voy a hacer una publicación. No sé cuándo. Pero yo creo que primero. Voy a hacer una publicación. Diciendo quién va a ser el siguiente Avenger. Que va a aparecer. Bueno. El primer Avenger. Mejor dicho. Y. Luego les voy a decir. Quién es el villano. Eso sí lo quiero guardar hasta el final. Hasta estaba pensando en hacer promocionales. Tipo. Como si fuera serie de televisión. Ya ven que luego suben promocionales. De que. Eh. Episodio 7. Viernes a las 4 de la tarde. O así. Pues quiero hacer lo mismo. Pero. No sé. Estaba pensando en hacer eso. Ya ven que. Con el capítulo 2. Subí un adelanto. De como de un minuto. Y así. Esta vez quisiera hacer lo mismo. Pero ahora con. Con el capítulo 3. Y de hecho. Con los siguientes capítulos también. No sé. Mmm. Patas. 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 Pongo que Capitán América. O Iron Man. Que voy a entrar ser de Spider. Gracias. Aunque no sé por qué. Si a mí no me lo dijiste. Verga. Me proyecto. Me proyecto. A huevo. A huevo. A huevo. A huevo. Ok. La mayoría dice Iron Man. Y Venom. Venom no va a salir en esta temporada. Nada más les digo. Nada más les digo. No. Pa que pa que no. No. No sean. Habladores. Habladores tontos. Habladores tontos. Chat. Uno si eres un hablador tonto. Dos si te gustan los pingüinitos. Pingüinito. Pingüinito. Ok. La música. Que pego con la música de fondo. Me andan metando la madre. Ando buscando. Ah. Saben que no hice. Nada. Olvídenlo. No se va a ver como quiera. No se preocupen. No se preocupen. No se preocupéis. A ver. What the fuck. Serie de televisión. Que chucha bro. What the fuck. What the fuck. Ok. A ver. Lo que les sigo diciendo. No se preocupen por la parte de arriba. Ok. No se va a ver. Lo que se va a ver ahorita son los pies. Y solamente se va a ver un pie por un pie. Así que. No importa si el pie anterior está bugeado. No importa. No importa. Miren. Miren. Hasta aquí llevamos dos pasos. Por ejemplo. Hay que volver a calcular. Ya ven que el pie se queda aquí quieto. Hay que volver a calcular el espacio. Aquí va a retroceder un poquito. Ok. Así que. Miren. Espérense. Vamos a poner el mouse aquí. Bueno. Yo en mi caso voy a poner mi dedo. De la vida real. Ojo. Y voy a avanzar esto un poquito. Ok. Miren ahí. Luego que avanza un poquito. Ya. Como que hace el efecto de. Poner un pie por un pie. Ya ven. O sea. Como que está poniendo pie por un pie así. Es lo malo. Si lo hubiera hecho avanzando. Tal vez sería más fácil. Pero pues acabo de caerme en cuenta en eso. Ok. A ver. Vamos a guardar esto. Para que no se borre o algo. Aparecerá Tomstone como el gran jefe. Como en la serie de espectáculos de Spiderman. No sé. Puede ser. O puede que no. Nunca se sabe. Miren. Hasta ahí llevamos esto. O sea. Vamos. Llevamos dos pasos. Nada. No llevamos nada. No llevamos ni un choto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A la verga. A la verga. Ya me en puta. A la verga. A la verga. Ok. Vamos a hacer. Que de otro paso. Ok. A ver. Pero como de el paso. Si sube el pie mucho. Ok. Sube el pie un poquito. Va. 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 Me sirve. Me sirve. Como dice el Rubius. Iba a decir algo muy malo. Verga. Que bueno que no lo dije. Iba a decir algo muy cancelable. Pones a Black Cat. En esa temporada no. En la siguiente. En la siguiente. En la. 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 Ok. Miren esto. Hay que simplemente mover el pie. Ya. Al. Al final. Se. Se retoca. Por así decirlo. De. De. De cómo se va a ver todo el pedo. Ok. Ahorita simplemente lo importante. Es el movimiento del pie. No importa si se ve arrastrado. O. O raro. Por así decirlo. Porque al final se va a arreglar. Ok. Con esa Matías Candia. No. Me suena a su nombre de hecho. Pero quién es. En la serie tiene. En la serie tienes alguna inspiración. Sí. Y espectáculos de Spider-Man. Y. Y. Creo que de ahí la mayoría de hecho. El primer capítulo. Sí está basado mucho en. En la primera de Spider-Man. Y en la de Marvel vs. Spider-Man. Pero la serie de Disney. La que cancelaron. Porque era muy aburrida. Alguna vez vieron esa serie. Sí. Está bien mala. Sí. Sí. Está bien aburrida. La neta. La neta. La neta compa. La neta. 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 Ok. Miren. Miren. Ahí vamos otro paso. Pero. Lo que les digo. Hay que ajustarlo otra vez. Hay que mover esto. Y este pie hay que levantarlo. Porque está bajo tierra. O sea. O sea. Lo que les digo. Esto. Se ve muy tonto. ¿Saben? Pero es lo que la gente que hace animaciones. Supongo que tienen que hacer. Y digo. Supongo para no sentirme pendejo. A no ser que tengan truquitos. Ahí bajo la manga. ¿Saben? Pero es lo que yo tengo que hacer siempre. De que. O sea. Esto simplemente es una animación. Y casi siempre suelo hacer 50 por. Por capítulo. Mínimo. Ojo. Mínimo. Pero este es solamente una. Una de. De. Varias otras. Ya tengo varias de hecho. Les mostraría. Pero. No. Güey. ¿Por qué no murió el tío Ben? Si murió cabrón. Si murió. ¿Cómo que no cabrón? ¿Cómo? A ver. Me estás haciendo enojar. Y cuando me hacen enojar. Cierro mi canal. A ver. Aquí llevamos un paso. Sí. Ok. Ok. No tiene que quedar exactamente igual. También. O sea. No. Una cosa es un dibujo. Otra cosa es una animación 3D. Y otra cosa es. Un plátano. Así que. No se preocupen. Por ejemplo. Aquí como que el pie se arrastra. Pero don't worry. Be happy. Ah na 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 na. Maná maná. Miren. Aquí. Hay que volver a hacer lo que les dije del pie. Hay que calcular. Ok. Así que. Agarran su dedo. De la vida real. Ojo. O si no tienen dedo. Pues un dedo postizo. O piden la ayuda. Para un amigo. Que si tenga dedos. Bueno. No se. No se. Pero agarran su dedo. Y aquí miden este pie. Ok. Miden este pie. Y lo retroceden. Hasta que quede a la misma altura. Ok. La cagué. Espérense. No calcule. A ver. Miren. Calculen aquí la distancia de este pie. La punta mejor dicho. Y luego retroceden esto. Hasta que quede a la misma distancia. Ok. Y así se ve como que. Como que retrocede. Vaya. Ahorita se ve que el pie de acá. Se está arrastrando. Porque cuando una persona camina. Lo que hace es levantar el pie. A no ser que seas pendejo. Y lo arrastres. Pero si eres una persona común y corriente. Que no es pendeja. Levantará el pie. Así que si. Si tienes una persona que arrastra el pie. Chica tu puta. Así que. Ahí está básicamente. La. La animación de los pies. Aún falta hacer toda esta animación. De cómo es Spiderman. Que se va para atrás. Y cómo sale volando. Y todo el pedo. Pero hasta ahí va a estar más o menos eso. Ok. Mínimo quiero terminar la animación de los pies. Va. Para que no se. Para no. 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 No pensar que fue un directo tan cortito. Bueno. Cortito entre comillas. Llevo 40 minutos. Yo diría que hay que dejarlo por hasta acá. Ojalá hacer otro directo. Continuándola. Pero ese sí ya va a estar en privado. O sea. Este directo por ejemplo. Va a estar en público. Así que toda la gente que lo quiera ver. Pues lo estará viendo. Y. Si llegas hasta acá. No sé qué pedo contigo. No sé por qué. Te entretiene tanto verme a mí. Un pendejete. Haciendo una animación durante 40 minutos. Pero pues gracias. ¿Verdad? Gracias. Te lo agradezco. Te amo. Y. Sígueme en Twitch. Y usa mi código de Fortnite. Mr. Raddle. Mr. Raddle. Mr. Raddle. A mí esa serie de Sparrow me encantó. La de Marro es Spiderman. Está aburrida. Está aburrida. Está aburrida. A ver. ¿Qué programa es ese? Ah. También es el 3D Max. Les dejaría link y eso. Pero pues no es un tutorial esto. Ojo. También. Esto no es un tutorial. Esto no es. Esto. 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 Esto es un party. Por debajo del agua. No. Esto no es un tutorial. Como digo. Esto simplemente lo hago porque. Hice una encuesta. Como digo. Y la mayoría votó que quería ver esto en vivo. Y. Pues básicamente para que vean lo que me demoro. Ahorita llevo 40 minutos. Y. Solamente hice una animación de que. Muy muy básica. Y ni siquiera pulida. Y en el capítulo. Verán como es que. Al final quedó todo este pedo. Pero pues la gente que está aquí. Eh. Bienvenida sea. Y si no. Fuck you. Saldrá Gwen Stacy. Eh. Sí. En esta temporada. Sí. Pero no le voy a dar tanta importancia. La neta. Más a Mary Jane. La DVD carnal. Usas Twitch Studio. Eh. Twitch Studio. ¿Qué es eso? No sé. Ahorita estoy poniendo música a través de esta cosa de Twitch. De. Porque según no tiene copyright. Pero. No sé. Espero y sí. Espero de verdad no tenga copyright. Porque sí, sí tiene. Uf. 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 Bueno ya. A ver. Vamos a hacer esto aquí. Luego vamos a poner. Miren. Vamos a hacer algo. Eh. A ver. Es como le hago. No. Vamos a tener que hacer este pie más adelante. Sí. Miren. ¿Saben para qué? Es que lo importante ahorita es este pie de acá. Entonces este tiene que quedar a la altura. A la altura papá. A la altura. Oigan hablando de altura. Esto no tiene nada que ver. Pero pensaba hacer una animación con spoiler. Enseñándoles al villano. Pero Mr. Pool no me había pasado un skin. Y justo hoy me pasó el skin. O sea fuera de broma. No le dije nada ni nada. Pero me pasó el skin que necesitaba para hacer la animación. O sea fue como que nuestras mentes se conectaron. Y durante un momento sentimos una gran tensión. No sexual ojo. Pero. Pues me pasó el skin por suerte. Así que yo creo que lo voy a hacer. Fuera de directo esa. La del villano. O con las minas de pelo pintado. Que tiene. Y que tiene. Ya vamos a hacer. Es para algún video. Solo para hacer algo. Esto. Es para el video de Spider-Man. El capítulo 3. El capítulo 3 papá. El capítulo 3. A ver. Ok. Otra vez lo mismo que les dije. Agarran su mouse. O su dedo. Y calculan aquí. ¿Ven esta punta de este zapato? Pues aquí calculan más o menos. Luego. Retroceden. Bueno avanzan mejor dicho. Y retrocede el personaje. Hasta que quede a la misma altura. De la punta. No tiene que ser totalmente. Exacto. Por así decirlo. Pero pues ahí está más o menos. Y. Hasta eso. Ok. Los 40 minutos que llegamos en vivo. Hemos hecho esto. Para la gente que va llegando. Miren esto. Ok. Se ve muy culero. Ya sé. Pero es porque esta parte de arriba. No se va a ver. Y porque la animación. Va a ser vista desde acá. Ok. Hay que mostrarle exactamente. Como está mostrada aquí. Tipo. De que un pie por un pie. Más o menos se va a ver así. Miren esto. Ok. Ahí se ve un poco mejor. Lo que hay que hacer ahora. Es que entre fotograma y fotograma. Hay que hacer que el pie se levante. Por ejemplo. Miren. Acá. Puedo agarrar esto. Levantarlo aquí. Un poquito. Y. Hacerlo así. Más o menos. O sea. Tampoco. Tampoco tanto. Saben. Porque el pie. Rápidamente va a bajar. Entonces no puede subir tanto. Y de hecho aquí. Se dan cuenta. El pie baja un poco. Entonces lo que podemos hacer. Es subirlo. Para que la animación. No se vean tan. Tan tan. Tan bugueada. Vaya. Y ahora sí. Ya se ve un poquito mejor. Saben. Y lo mismo aquí. En esta parte. Pero pues yo creo que eso. Lo voy a hacer fuera de directo. De hecho miren. Aquí ya ven que baja. Se vuelve a meter el pie. Le subimos un poco. Agarramos todo el skin. Y le damos a este botón de acá. Y listo. Ahora ya no se baja. Ok. Es básicamente eso. Y es así. Así. Igual con los movimientos. De hecho aquí puedo agarrar. Y hacer que Spider-Man. Se le doble la columna aquí. Así de la cara. La verga. Le puedo hacer así. Entonces literalmente. La animación quedaría así. Voy a hacer muchas cosas aquí. Y hasta eso. Puede servir hasta para hacer mamadas. Por ejemplo. Puedo agarrar yo si quiero. Este sirve para hacer un efecto de Sandman super cabrón. O para Mr. Fantástico. Porque puedo agarrar esto. Y hacer que Spider-Man estire su brazo un putero. Pero así un chingo. Y seguramente me dirán. ¿Para qué sirve esto? Y yo les diré. No lo sé. Pero quiero hacerlo. Por ejemplo. Puedo hacer que esto funcione así. Y luego. Retrocedo. Y hago esto. Y ya ven que las manos de Spider-Man se estiran. O sea. Eso puede servir para los efectos de Sandman. O para Mr. Fantástico. No sé. A ver. Porque ponen a Antonio. Sin duda alguna. El mejor lo que no era con el ser de héroe. ¿De qué? Ay. Se me perdió el comentario. Pero muchas gracias amigo. Le rompió la columna. Ok. Ok. No pudimos terminar la animación. Mi plan era hacerlo. Pero pues ya ven que me tardo como media hora nada más haciendo esto. O sea. Llevo media hora. Y llevo la mitad. Básicamente. Una hora más. Y tendría la animación ya hecha. Y solamente sería una animación. Una hora por animación. Ok. Vamos a darle timeout del Draco. Para que todo el mundo vea cómo le doy timeout. Para que vean. Para que vean. Para que vean. Para que no spameen. Para que no spameen. Ok. Entonces. Pues eso. Avanzamos hasta itchat. Si quieren podemos hacer una segunda parte ya terminándola. Voy a intentar esta vez hacerlo más rápido. Y. De hecho puedo fuera de directo. De que mejorar unas cositas de acá o no sé. Pero pues hasta eso. Esto hicimos el día de hoy. Este directo como les digo va a estar en público. Así que toda la gente que haya llegado hasta acá. O que mínimo haya dado click al video. Pues se agradece un montón. Recuerden que yo hago directos todos los días. Aquí en YouTube y en Twitch. A partir de las 4 de la tarde. Siempre suelo hacer directos solamente de media hora. Hoy fue un directo larguito. Estuve casi. Más de 40 minutos. Así que. Es la primera vez que hago esto literal. Es la primera vez que hago un directo. Que no sea jugando o viendo videos. Pero espero que les haya gustado. Mínimo que les haya entretenido. Decirme pendejadas. Y una que otra mamada. Pero. Ahorita lo que voy a hacer. Es irme a Twitch. En Twitch voy a estar ahí. Ahora sí jugando. También puede que veamos videos. No tengo nada planeado. Pensaba hacer un directo especial de San Valentín. O algo así. Pero. Pues no tenía nada planeado. Así que eso. Gracias Luster Max. Tienes horror filmmaker. Y si lo tienes. Úsalo para hacer mejores animaciones chidas. Pero que es eso. Es un programa de edición. Así que. Eso chat. Voy a estar aquí. Este es mi canal de Twitch. Hago directos aquí todos los días. A partir de las 4 o 4 y media. Siempre suelo estar 3 horas. Así que posiblemente. Si son las 6 de la tarde en tu país. Y estás viendo esto. Puede que esté en vivo. Así que sigan por aquí. Este es mi canal de Twitch. Aquí pueden hablar lo que quieran. Por ejemplo. Aquí ya hay gente hablando. Si me quieren seguir. Le pueden dar clic a este botón. Que irseguir. Los estaré esperando por allá. Ah. También otra cosa. No solamente tengo canal de Twitch. También tengo cuenta de Twitch. En el que aviso cada vez que estoy en vivo. Cada vez que hago videos. Y así. Y no pregunten. Porque tengo una foto de Dolip en Twitter. Ok. Son cosas del directo de Twitch. Así que pásense para Twitch. También tengo un canal de YouTube. En el que subo gameplays. Pueden seguirme por allá. Estoy subiendo gameplays. Desde el año pasado. Ya casi cumplo un año. Así que sigan por allá también. Y. Ah. También otra cosa. Ahora último. Va a sonar mamada. Tal vez. Pero no. No es mamada. Tengo una cuenta de TikTok. Me la acabo de crear hace nada. Solamente he subido dos TikToks. Porque el tercero me lo borraron. Porque se inició el audio. Pero si me quieren seguir. Les agradecería un montón. Ahí subo de que clips pequeños. De. De los directos. Así que. O sea. Literalmente tengo Twitter. Tengo TikTok. Tengo Twitch. Tengo YouTube. O sea. Tengo todo. Así que. Los links de todo eso. Va a estar aquí en la descripción. Ah. Y pues nada. Los veo por aquí en Twitch. Inicio yo creo que en uno o dos minutos. Lo más probable es que sea en dos. Ah. Así que en lo que me paso para Twitch. Les voy a dejar una música de fondo. Pero sin copyright. ¿Qué música podemos poner de hecho? Ah. ¿Saben qué jalo poner? Una canción. A ver. La del rap de Ferdanfloo. Pero sin la letra. Nada más la música. Así que aquí. Es más. Le voy a pasar el link por aquí. Ok. Cuente de Twitch. Sí. Si no tienen cuenta de Twitch. Pueden crear una. Es súper fácil. No. No cuesta nada. Mucha gente piensa que Twitch cuesta. Pero no. Es totalmente gratis. Así que por allá los veo. Ah. No. Mejor. A ver. Esta música tiene copyright. Creo que no. Según yo esta música no tiene copyright. Pero. Para evitar pedos. Mejor pongo una música de aquí. De la playlist. De esta música sin copyright. Así que eso chat. Los veo por allá en Twitch. Espero que les haya gustado este. Pequeño directo. Muy muy. Bueno. Pequeño no. Es el directo más largo que he hecho en YouTube. Creo. Así que eso chat. Los veo por allá en Twitch. Agradecer un montón que se pasaran. Mínimo. Para saludar. Y. Los veo por allá. Y. Tal vez hagamos segunda parte de esto. La venta no sé. Segunda parte. Haciendo la animación. O ahí. Pero. Como quiera. La van a ver terminada. Del capítulo. Así que. Si. Me quieren acompañar por Twitch. Les agradeceré un montón. Los dejo con esta canción. Y cuando termine. Lo más probable es que ya esté en Twitch. Así que. Vayan yendo una vez. Y quédense una cuenta. Y todo eso. Los veo por allá. Los quiero. Bye. 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 Oiga. Ok. Olvídenlo. Esta canción está muy aburrida. A ver. Mejor si pongo la canción que les dije. No saben qué. Mejor buscamos una canción sin copyright. A ver. Música. Sin copyright. Ok. Aquí está. A ver. Música sin copyright. Ok. Aquí está. Les voy a dejar con esta música sin copyright. Cuando termine voy a estar en Twitch. Así que ya los veo. Bye. Música. 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 Dos. Tien. Música. 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 Gracias por ver el video.